Música Acá estamos en la oficina de Agricultura Familiar de la Nación realizando un encuentro regional de delegados y delegadas de ATE que estamos intercambiando posiciones y miradas respecto a dos aspectos fundamentales por un lado el achique grande y profundo a nuestro sector y por lo tanto la vulneración de muchos de los derechos que los trabajadores tenemos y las trabajadoras en el desempeño cotidiano de nuestras tareas y por el otro lado exigiendo algo que no se está efectivizando que es el pase a planta de más de mil trabajadores que venimos ejerciendo una función estratégica en la producción de alimentos para todas las provincias de la Argentina En este momento se están realizando regionales en todo el país así que bueno, nosotras y nosotros como parte de Cuyo estamos presentes en La Rioja, San Luis, Mendoza compartiendo un poco la realidad en cada territorio y por supuesto con los puntos en común Bueno, nuestra institución es una de las únicas instituciones en todo el país que lleva adelante, gestiona y concreta políticas públicas para el sector de la agricultura familiar campesina indígena Somos una institución histórica donde más de mil trabajadores y trabajadoras estamos realizando actividades en territorio en lo que le llaman el interior del interior en lo que tiene que ver con apoyar a la agricultura familiar campesina indígena que es un sector por excelencia que nos garantiza la producción de alimentos un tema que entendemos que es crucial en lo que tiene que ver con con la realidad actual y que está muchísimo en el debate ya sea por la falta de accesibilidad a ellos por la calidad de nuestros alimentos por eso una de las banderas de lucha de nuestro sector tiene que ver con la defensa de la soberanía alimentaria y entendemos que este es el sector que la puede garantizar y en ese sentido los y las trabajadoras de agricultura familiar somos quienes acompañamos al sector por eso estamos aquí pidiendo mayor presupuesto pidiendo estabilidad laboral pase a planta permanente entre los puntos principales hemos pasado por distintos institucionalidades digo, hablan del programa social agropecuario de Secretaría de Agricultura Familiar subsecretaría y hoy ya va a ser casi 7 meses que se creó el Instituto Nacional de Agricultura Familiar en donde tenía plazos justamente para esta consolidación de este instituto en donde históricamente hemos pertenecido a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación hoy estamos ya en la jefatura de gabinete creo que esta decisión de la creación del instituto ha traído más trabas y angustia en cuanto a lo económico porque no tenemos presupuesto ya que el instituto se crea después de la aprobación del presupuesto nacional entonces todo esto y sumado al marco social, económico, nacional es desfavorable para nosotros para nosotras, para los productores los productores, digo, nuestro trabajo es también el derecho de los productores a adquirir una mejor calidad de vida venimos hace mucho tiempo luchando creo que somos un sector que se ha caracterizado por estar siempre presente garantizando los mínimos derechos para nosotros también para la gente con la que trabajamos concretamente, como bien planteábamos la historia de la institución en estos momentos, desde el día de ayer estamos en paro y en trabajo en las distintas regionales que tiene la asamblea de ATE para sus trabajadoras y trabajadores la regional de Cuyo que es la que está reunida acá está a partir de las medidas nacionales planteadas hace poco más de un mes en Buenos Aires viendo cómo continúan las acciones porque se han presentado notas a distintas reparticiones del Estado Nacional involucradas en nuestra tarea específica y además las encargadas de hacer los concursos de pases a planta se han presentado notas en las cuales todavía no hay respuesta para saber cómo son el efectivo llamado concurso por lo tanto, en estas asambleas estamos delineando las próximas acciones a través de este paro manifestando nuestra disconformidad en estos silencios y desatenciones y pensando justamente cómo vamos a continuar para poner y exigir este derecho que está vulnerado ya a niveles constantes pero profundos en esta coyuntura además de inflación creciente angustia, de continuidad laboral y proceso de elecciones que nos atraviesan en la tarea y en el sobrevivir cotidiano nuestro y de las organizaciones que acompañamos ¡Gracias!